El comerciante Cornelio Saavedra y el abogado Juan José Castelli logran que el Virrey Español Baltasar Hidalgo de Cisneros renuncie a presidir la Junta de Gobierno del Virreinato del Río de la Plata paso clave para que al día siguiente se concretara la Revolución de Mayo de 1810 De esta manera comenzamos este programa especial, esta semana tan particular también de nosotros, de los argentinos y bueno justamente quería comenzar de esta manera como era un 24 de mayo de 1810 nosotros vamos a hacer en forma normal nuestro programa de hoy, mañana y de todos los días a pesar de este feriado, a pesar de estos cambios, este feriado puente, a pesar de las restricciones y todo lo que ustedes seguramente ya saben y también que les vamos a informar en el transcurso de este programa pero este primer blog, este inicio, va a ser diferente porque recurrí también a efemérides que pasaba un día como hoy, que hace años atrás cuando se hacían las noches de gala ustedes recordarán, en la cumbre, en Capilla del Monte en el lugar donde vayan seguramente la noche anterior al 25 de mayo a cada acto patrio, en realidad esto era siempre, también en julio pero el 9 de julio obviamente se hacía la noche de gala con espectáculos musicales en fin de lo cual en los últimos años lo hemos perdido un poco por este motivo de la pandemia es por ello que voy a recurrir a un material muy valioso con nuestra máxima representante de la cumbre nuestra cantora nuestra gran María Teresa Olmos que en ese momento era acompañado por un gran guitarrista Darío Cortés lo sigue siendo obviamente Darío bueno, esto fue hace mucho en el 2010 en la noche de gala del 25 de mayo María Teresa Olmos con Darío Cortés interpretaban esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! yo soy la chida del alto bien patriota y bien montaña lo dice mi escarapeña a Rebozo nuevo y aros fui paseando por la plaza para saber lo que pasa me volvía para el alto cuando vi una linda fiesta con gentes de tiros largos y señoras muy compuestas en el que yo les cuente lo que viene a la linda fiesta lo que viene a ella casar del lado de la ventana la ira es experiences la la ira la la ira la la ira la la ira la ira la ira y yo lo estoy repitiendo Yo que soy china del auto y que no entiendo de nada Desde afuera lo entonamos Hice de un grito sagrado, de laureles y de glorias De igualdad y libertades, de batallas y victorias Este canto que es mi patria y en el que no me esperaba Se me ha prendido en el alma Se me ha prendido en el alma Así empezamos nuestro programa de hoy, gracias Tere Y de aquí nuestro saludo cordial Seguimos recordando hechos que han pasado con las noches de galas En esa oportunidad Nos vamos a Capilla del Monte También en esa oportunidad Esto era en el 2012 Presentamos así este grupo de jóvenes de una academia de baile de esa ciudad ¡Alector! 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 ¡Soppa! 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 Vuelvo a la cumbre para mostrarles también más material de esas noches de gala de años anteriores. Vuelvo al 2010 en esa oportunidad y presentado por Francisco Gavavila al coro de cámara de nuestra localidad. Vamos a iniciar también la noche de gala con la participación del coro de cámara de la cumbre que dirige el profesor Jorge Olmos. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. La sombra errante viste el invierno, entre los montes se pareció. El vendaval, juguetón, con las cubres se la llevó. Cuando el sol alto, por el silencio, sangran las hojas del vidrachano. Vuelan bandadas de toros azules sobre el palmar, sobre el palmar. ¡Ay, guitarra! ¡Ay, oh, margenia! En mi guitarra vino a quedar. 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 ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! Yo soy el mundo llorando Yo soy el mundo llorando Espero que les haya gustado este primer bloque del recuerdo Prácticamente con nuestro material de archivo Y seguramente a usted, estoy seguro que le ha gustado Y para mañana tengo sorpresas ¿Qué pasaba con los actos patrios? ¿Ustedes recuerdan aquí? Vamos a recordar uno de muy viejo 1996 Cuando era un mundo de gente allí en el centro cívico de la cumbre En la carafa cuando se hacían delegaciones De los diferentes colegios secundarios y primarios Así que todo eso para mañana Ahora vamos a ir compartiendo la primera pausa Después sí, ya estamos con temas de nuestro pueblo Y de nuestro Valle de Punisa En la Cumbre Sport ofrecemos las mejores marcas para el deporte Adidas, New Balance, Knight, Montaigne, Salomon, Skitchers, Topper, Fila, Homa, Pony, Penalty, Olímpicus Encuentra en nuestro local de calle Carafa La Cumbre Camperas deportivas y de abrigo Calzas, buzos, joggings y reveras Y todos los accesorios deportivos Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés La Cumbre Sport Solo primeras marcas Están en tres cuotas sin interés Hace 790.000 años, descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas. No quemes basura. No hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola. No seas el culpable. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Compre en la cumbre. Sigue los sorteos. Cada 15 días, sorteamos órdenes de compra por mil pesos. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, la cumbre. No esperes que llegue el invierno. Anticipá tu compra de calefacción en Electrónica Caposo, donde encontrarás todo lo que necesitas para calefaccionar tu hogar. Salamandras bajo consumo, calefactores a gas, estufas garraferas, todas las últimas novedades en calefacción eléctrica, paneles EcoSol y aire acondicionado frío-calor. Recibimos todas las tarjetas hasta en 18 cuotas y, como siempre, los mejores precios de contado. Consultanos en nuestras dos direcciones, Tassano 24 y Tassano 33, la cumbre. Todos los días, con más obra pública, seguimos poniendo a Capilla del Monte de Pie. Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además, almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de la cumbre Rivadavia 311 Y Avenida San Martín, esquina Meguino En su dos direcciones de la rue Econ balcony, de la Bíinina Unión de los Mastrolistas En sulagen, la limpieHH En sudaña con attuco Memorancia del Nusîr El Rafa Hoy nos da mucha emoción. Pensamos en un hogar. Y nada más preciado que justamente el cuidado de nuestra gente. Porque la verdad es que a uno se pone muy contento.